Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Un hecho muy confuso en la zona de la comisaría 83 de Lira 49, donde se produjo un supuesto hecho punible contra la integridad física, herida producida por disparos de armas de fuego. En este caso, la víctima, Miguel Ángel Ojeda Morel, de 41 años, quien se encontraba en su domicilio. Tanto su señora como uno de sus hermanos mencionan que se encontraban dentro de la cocina. En un momento dado, escuchan un estruendo, presumiblemente producido por disparos de armas de fuego. Salieron a verificar el hecho y encontraron a la víctima ya atendida. La víctima presenta una herida de armas de fuego con orificio de entrada en el maxilar superior lado derecho. La víctima fue auxiliada y derivada al centro de salud local y posterior al hospital regional de encarnación. Bueno, ¿se fue solo? ¿Escucharon un mal ruido? ¿No vieron a nadie más? Bueno, ya entrada la noche, ellos no pueden especificar que vieron a alguien disparar. Tampoco la víctima, por las circunstancias de la herida, no dio detalle de lo ocurrido. Y lo único que manifiestan su señora y su hermano, Arsenio Ojeda Morel, quienes se encontraban en el lugar, pero no presenciaron en sí el disparo, solamente fueron testigos por escuchar el estruendo del disparo. ¿No se sabe si fue de intención de robo, si alguien estaba ahí esperándole? No, no, no especifican que se le haya sustraído nada a la víctima. ¿Tampoco se encontró armas de fuego en la zona? No, no, tampoco.